Música La primera Hey que onda, bienvenidos otra vez a mi canal En esta ocasión vine, yo sola, íbamos aquí al panteón a grabar porque hoy es el sexto viernes de cuaresma y aquí en el Istmo en Tehuartacuay se celebra en el Panteón de Flores Que se llama Quebrada de Huevo, así lo llamamos comúnmente, en donde la gente viene al panteón a visitar a sus difuntos, a sus fieles difuntos les vienen a poner flores Y hay mucha luz en la noche, o sea como vienen en la noche pues ponen luz, hay música Los que vienen a estar allá de afuera Serenazos de Tenerife ¿Mariachi? Sí Venimos a que vienen a dejarle mariachi a sus difuntos Vienen a tocar música en vivo, los niños corren, se quebran huevos, esta es la actividad principal de quebrarse de los huevos entre los niños, ya la gente grande pues se sienta, a veces traen café Pero allá afuera como ya vieron que se venden postre, comida de aquí del Istmo, como un curado Como un curado, que más, pie, bulín, tamales, caca de caballo Caca de caballo Caca de caballo, eso se llama, nate, tostadita de coco, o sea son tostaditas con coco o taquitos que le ponen copa dentro Y pues, quiero que vean esta festividad, como se celebran aquí, quiero que conozcan como es y si quieren seguir viendo más, si no se escucha mucho mi voz es porque, como les digo, hay mucha música pero si quieren seguir viendo el video, pues sigan viendo el video y si no, pues también sigan viendo Pero antes quiero decirles que si pueden darle like al video y se suscriban si no se han suscrito y denle like y compártanlo por favor ¡Suscríbete al canal! 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 de 2 pueden ver aquí hay huevitos la gente desde aquí, los niñitos comúnmente traen los huevitos y de que son los huevos? es de shampoo y de confeti y de pintura como los haces? de ayer y como pensaste en hacer eso? pues le junte el cascarón y el casillero como lo hiciste? y el casillero lo parque a la mitad pues le eché los ingredientes que llevan y le pegué el papelito ¿puedo quebrarlo? porque vean como se quedan y así entre los niños se quebran ahorita si tengo la oportunidad de grabar a unos niños que se están rompiendo y así quedó mi cabazo me está doliendo duele aunque no lo crean, duele que te quebren un huevo en la cabeza pero es verdad que no me lo rompió bien luego aquí quebran huevos de verdad y eso si duele mucho así se quebran los niños los huevitos ahí vienen los niños que se quieren quebrar huevitos ya vieron que nos dieron un huevito los niños y van a traer más quieren que hagamos batallas de huevo con los niños pero pues no ella suena me tengo que comportar como tal ahí viene gente yo te grabo como hicieron el huevo? como hicieron los huevos? ¿ustedes lo hicieron o lo compraron? lo hicimos lo limpiamos con un cincel a que veniste al panteón Sara? a disfrutar y a quebrar huevitos y a burlarme de los que les cayeron saluda para llegar aquí el día de la noche pero no hay carro hola 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 hola